con su permiso presidenta compañeras y compañeros diputados senadores el pasado dos de mayo del presente año Pemex Logística anunció el resultado de la primera temporada abierta donde se asignó a la empresa estadounidense tesoro por primera vez en nuestro país el uso de la infraestructura de petróleos mexicanos para transportar y almacenar petrolíferos durante tres años la temporada abierta consistió en que el veinticuatro por ciento de la capacidad de la tubería de Pemex se utilice para trasladar y almacenar el combustible en Rosarito baja california guaymas y hermosillo y sonora lo que incrementa los ingresos de la petrolera y termina con el monopolio de distribución de la empresa productiva que estuvo vigente durante casi setenta años tesoro es una empresa reconocida como una de las compañías refinadoras más importantes del mundo por lo que esto debe sentirse en un precedente de modernidad y eficiencia en el desarrollo de mercados de hidrocarburos en nuestro país sin embargo es preocupante que como en los últimos años lo han hecho en Pemex la información no la entregan a los mexicanos a medias nos han dicho que en este proceso participaron 22 empresas nacionales y extranjeras siete entraron entregaron garantías y sin dar detalles sólo nos dicen que las tarifas finales estuvieron por arriba de las mínimas establecidas las empresas precalificadas favorablemente y las etapas generales del procedimiento de la subasta se encuentran como información pública pero la realidad es que desconocemos la información con la que las entidades públicas tomaron las decisiones y esto vulnera el precepto de transparencia y rendición de cuentas establecido en nuestro orden jurídico por ejemplo desconocemos el precio de la tarifa mínima establecida por Pemex para el proceso de subasta de las terminales de Rosarito y Guaymas tampoco conocemos las tarifas ofrecidas por los que cada uno de los participantes así como el monto total del contrato de prestación de servicios de transporte producto bajo modalidad de reserva contractual por dichas terminales no es posible esta falta de información y ante ello quedan sospechas sobre la transparencia de este proceso que tuvo cinco retrasos ocasionados por fallas tanto de la comisión reguladora el calendario original indicaba que el 15 de febrero tenían que estar listos los resultados pero se recorrió un mes al 15 de marzo y luego fue hasta el 2 de mayo la fecha límite de recepción de propuestas y el anuncio del fallo por estas razones y en virtud de que aún se esperan los resultados de la temporada abierta de la 1.2 2.2 2.3 de la temporada abierta es necesario evitar que las negociaciones se den bajo sospechas de discrecionalidad por ello fue que presenté un punto de acuerdo y que fue aprobado por la tercera comisión el cual la comisión permanente del honorable congreso de la unión por esto solicito un informe a petróleos mexicanos y a la comisión reguladora sobre el monto total de la subasta y la asignación de la capacidad producto de almacenamiento en rosarito y guaymas y además se establecen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la información de las siguientes etapas agradezco a los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias y a los senadores por la aprobación de este punto de acuerdo pues refleja en ellos en los diputados y en los senadores si refleja la transparencia y la rendición de cuentas que debe para ser en el ejercicio público amigos de pemex no hagan cosas buenas que parezcan malas al señor pepe toño gonzález director de pemex haga valer la transparencia es cuanto señora presidenta muchas gracias gracias diputado y Gracias por ver el video.